El chivo está temado con parón, dice por ahí. Cuéntale mi compa Coco. Se oía rechinar un cuerno, también una super cuarta, un R15 chapeado, y una de jefe tronaba, hallando ancho de la sierra, la fiesta se celebraba. ¡Vale viejo! ¡Salud, farise! El grupo que les tocaba, les ponía bonito ambiente, el baile habían comenzado, entre la sencilla siete, el equipo les tocaba, complacean toda su gente. Había cerveza y pedico, también chivota temada, a las tres de la mañana, las armas se iban sonando, se elevaban año nuevo, en un rancho de Durango. y no le afloque, no le afloque, no le afloque a un pez, entonces el equipo se le no es nada. se miró la luz de un carro, al frente de un puentecito, la gente seguía bailando, al ritmo del sonidito, cuando dijeron los guachos, y se hicieron más poquito. con las armas en la mano, los que quedaron salían, a encontrarse con la troja, y los que ya venían, los que venían en la troja, el agente de García. Había cerveza y pedico, también chivota temado, a las tres de la mañana, las armas seguían sonando, celebraban año nuevo, en un rancho de Durango. Y seguimos, seguimos avanzando comparen. ¡Sup! A todos los borrachos viejos, que nos acompañen esta noche, saludos y hay que tirar el codo viejo, macizo. Saludos por los copias que están en la barra viejo. ¡Saludcita de la buena! ¡Vámonos con unas cenitas para todos ustedes, para que les sigan bailando, con los gorriadas por acá. Y pues se ven igualmente. Y nos vamos comparen, con eso que se llama dos botellas de mezcal. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fueran cosas ciertas, te amo, te amo y no es verdad. Y cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no están. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quedo un tiro, y no lo puedo evitar. Ahí quedamos, ahí quedamos, compadito, con eso se llama dos botellas, dos botellukis de mezcal, compadre. Vamos a seguir avanzando, compadre, por ahí con los temas... ... ...